A pesar de no ganar la Champions el año pasado, fijaos lo que el Real Madrid, y esto es una buena muestra de por qué los jugadores que no están todavía en el Real Madrid quieren venir al Real Madrid aunque ganen menos, como salario, es precisamente que el Real Madrid amasó 800 millones de euros en ganancias el año pasado, como digo, a pesar de no haber sido el campeón de Europa. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Pues como todo, como todo, porque el Real Madrid no te gana a lo mejor la Champions, pero te llega a unas semifinales, te llena el estadio, te lo revienta, te gana una Copa del Rey, te gana los derechos de televisión, por supuesto, los que le pertenecen, luego el pool market también le permite ganar y pegar un saltito de otros no sé cuántos millones, el marketing, el ticketing, merchandising, o sea, hay una cantidad de conceptos por los que el Real Madrid ingresa dinero que hasta sumar, como dicen aquí en el diario marca, los 800 millones, dices tú, joder lo que tiene que vender el Real Madrid como marca precisamente para esto, para llegar a una cifra que está incluso por encima de la del City. O sea, es que es una auténtica locura, locura, y precisamente por la relevancia, la repercusión, la trascendencia de la marca Real Madrid, es por lo que la gran mayoría de jugadores quiere jugar en el Real Madrid, porque saben perfectamente lo que se cuece, saben perfectamente lo que hay y saben perfectamente que así es como tiene que ir la cosa. ¿Entendéis? Así que bueno, pues en este sentido de verdad que yo personalmente creo, personalmente creo, que todos los jugadores que aún no están en el Real Madrid que se quieren vincular, por ejemplo, el caso de Mbappé, debería reconsiderarlo y decir, hostia, es que no es el sueldo, es la marca, es la repercusión, es la imagen y todo lo que viene como colateral a nivel de dinero, es que es una pasta, es una pasta. O sea, que si no lo quieren mirar por ese lado, yo de verdad que fliparía en colores. Pero bueno, oye, que cada uno haga lo que entienda que debe hacer y listo.